Muy buenas familias, bienvenidos a un nuevo vídeo. Como podéis ver, me he pegado una pecha, como se dice aquí, que no es normal. Reventadísimo me he quedado. Esto es una auténtica batalla lo que he tenido que pasar para desmontar todo esto. Tengo roca ya afuera en el patio, que es la otra mitad más o menos de esto. Y es que ayer me puse a las 9 de la noche más o menos y terminé de madrugada. No cené, no pude hacer nada. Sin parar prácticamente. Así que he podido más o menos pegarle un tirón y un empujón, pero esto es tremendo. Me han quedado seguramente algún caracol. Aunque anoche hasta las 12 y pico de la noche no terminé de repasar más o menos los caracolillos que veía. Las lapas, por supuesto, las he ido dejando. Paso. Ya no me he molestado. Pero trochos y demás he sacado muchísimos. 25-30 trochos, los rincones pegados. Imaginaros todo ese desecho que se ve. Estaba en el ambiente y no se veía tampoco mucho. Así que esta noche de todas formas he dejado la calefacción puesta. A 23 grados, tampoco es una locura, pero por lo menos que no bajase de golpe la temperatura. Por si acaso, todavía quedas en algún caracol. Que seguro que quedan neritas y nasarius y cosas. Los de arena sobre todo. Que solo saqué un nasarius y estoy seguro de que había por lo menos 10. Así que otros 4 o 5 como mínimo deben de quedar vivos. Que esto está horroroso. Lo que haré será seguramente cribar un poco la arena, sacarla y ya está. Y vaciar todo el agua. Todo el agua, limpiarlo bien y ya está. A otra cosa. ¿Dónde he pasado todo, todo, todo? Pues tenía unos planes fantásticos. Unas previsiones de aquí y tal P, allí y tal P. Cuando estaba allí sacando las cosas. La previsión no vale para nada. Empecé a tirar cosas para allá, para acá. Y más o menos os cuento un poquito. Ahí he tirado un montón de zoantus amontonados y blandos. Allí está el leuco. El chanturum que está por allí también. Aquí he metido Flavidor Sali, las dos Fritmani. He metido el naso. He metido, yo qué sé, he ido tirando cosas. Ahí hay una de las Fritmani. Una de las Fritmani, por ejemplo, no la encontraba. Me la he metido en una grieta que pensaba que era la roca. Por eso preparé este agua aquí. Simplemente bajé agua de aquí. La puse un tupper grande y ahí metí rocas. Sobre todo por lo que no he podido quitar de golpe, como son las Montiporesta. Está bien, muy incrustada y quiero sacarla poco a poco. Los chorrocientos uterchaos que hay ahí. Y demás. Y el resto pues lo fui metiendo aquí. Que tengo que decir que está todo fantástico. El Flav es aquí con los payasos, que están ahí ya metidos en las Euphilias, como a ellos les gustan. Aquí metí el Crisus. El Hongatus también debe estar ahí, pero como es de grietas y demás, pues estará escondido y por lo menos sé que no debe saltar porque esta zona de aquí no tiene agujero. Aquí no me acuerdo qué metí. El Hepatus, que está ahí atrás, escondido en un rincón. Las Tridazna, que están preciosas y perfectas. Y un montón de coral amontonado, que es lo que tengo que ir organizando hoy. A ver cómo lo hago. La verdad, tengo aquí un montón de trabajo. Y ya está. Por lo menos voy enseñando esto. Y me imagino que el día de hoy va a ser para recolocar todo esto de aquí. Quiero sacar la bomba de subida. Que como ya esto va a estar desconectado durante el tiempo que lo ponga en marcha. Pues quitaré la bomba de subida, quitaré el ultravioleta, todo lo que pueda quitarme sitio. Igual que he sacado el skimmer para hacer hueco. Pues intentaré más o menos quitarlo todo para dejar más espacio para el coral. Intentar desplegar más o menos lo que pueda. Y ya ponerme a la limpieza de esto. Que esto para limpiarlo se me va a ir mucho tiempo. Hay que rascar mucho. Lo llenaré de agua dulce. Le echaré lejía. O incluso le puedo echar la lejía aquí directamente. Al agua salada. No lo sé. No, seguramente lo limpie para quitarme toda la arena y todas las porquerías y ya está. Y así cepillar más tranquilo. Tengo que vaciar el rebosadero que también está lleno. Y quitarlo con cuidado cuando quita también todas las llaves y todas las cosas. Así que ahí tela, tela de trabajo. Aquí lo que tengo puesto es una bomba de movimiento. Una bomba, perdón. Que me lleva al agua a este lado. Otra bomba de movimiento aquí. Otra por aquí. Y un calentador. Aquí lo mismo. Calentador, bombas de movimiento. Aquí calentador y bombas de movimiento. Así que más o menos. Este es el que va a quitarse rápido. Entre hoy y mañana como mucho lo quito. Y dejaré solo estos dos funcionando. Y a ver cómo lo voy montando. Así que nada, familia. Nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que os guste. Y si tenéis dudas, me lo ponéis en los comentarios. Y ya está. Mi consejo, por supuesto. Admito. Venga, familia. Hasta luego.